Ya estamos hartos de excusas, de términos jurídicos, legaloides, para evitar dar la cara, para esconder las pruebas y para evitar la verdad. Porque Nuevo León y Don Gerardo merecen la verdad de qué pasó en este asunto. Y por eso pedimos que hoy mismo se nos dé respuesta y podamos auxiliar y apoyar. La Fiscalía General de Nuevo León no politiza la justicia. Saludo a todas y todos los ciudadanos de Nuevo León. Respondo al mensaje en video que ha enviado por redes sociales el señor gobernador constitucional del Estado sobre el caso de Yolanda Martínez Cadena. Lamento que se utilicen las redes sociales para enviar un mensaje a la Fiscalía cuando existen medios oficiales para ello. También es preocupante que se utilice mediáticamente a las víctimas como lo ha hecho constantemente el gobernador. Y peor aún, que los ponga frente al juicio del pueblo, sin respetar su dolor y con un fin que obviamente no es la de búsqueda de la justicia. A la Fiscalía le toca investigar la causa de la muerte violenta de las mujeres. Y a usted, señor gobernador, como responsable de la seguridad del Estado, le toca el protegerlas y evitar su muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!